Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido a Fútbol como Cancha, te saluda el Tanque Arias. ¿Cómo estás? Felicitaciones por el gol y por la victoria de Alianza. Hola Tanque, buenas tardes. Súper bien, gracias a Dios. Contento, descansando hoy y bueno, preparándonos ya para el siguiente partido. Estabas muy ansioso, Pablo. Esa era una de las impresiones que generaba el partido de ayer. Que estabas en las acciones, que estabas presente en el área rival, pero que te estaba acostando casi que por ansiedad. Es lo que se percibe de afuera. ¿Era así? No, la verdad no me sentía ansioso. Por ahí obviamente tenía ganas de hacer gol, pero no creo que sea ansioso la palabra. Más bien no estaba preciso, digamos, en la última parte que era la finalización. Pero bueno, lo seguí intentando y gracias a Dios que al final del partido llega ese gol. También el profe que me sostuvo casi todo el partido y eso me permite también poder marcar al final. ¿Cuánto significa este gol para ti, Pablo? Volver al gol con Alianza, como local Alianza, con el hincha en la tribuna. En un partido que significaba que Alianza tome la punta del torneo. ¿Cuánto significa este gol para Pablo Zabaj? No, la verdad que muchísimo, muchísimo. O sea, fue muy importante para mí haber marcado este gol porque es como el desahogo de tantos momentos difíciles a lo largo de este año. Y creo que eso me da mucha confianza para lo que se viene, mucha tranquilidad para afrontar los siguientes partidos y lo que resta del torneo. Y con respecto al equipo, necesitábamos una victoria así contundente. Veníamos haciendo muy buenos partidos y no se nos estaban dando los resultados, nos estaba faltando ese toque final en la definición, en los goles. Y creo que es una victoria que nos da mucha fuerza y que demuestra que estamos para pelear. Y eso es lo que vamos a hacer para poder cumplir todos los objetivos que tenemos trazados. Estamos conversando con Pablo Zabaj, delantero de Alianza Lima. Alan Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tanque. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo. Un abrazo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. A ver, primero, el gol tuyo es un movimiento técnico, el giro de tu cabeza para anotar el tercer gol. Pero el centro de Darrigo es hermoso, ¿no? Es precioso el centro de Darrigo. Una jugada previa, además. No, todo el gol es increíble. O sea, desde que sale de un saque de banda, la recibe Aldair. Luego se la da a Catría. El Catrín tira un centro pasado y Amir controla increíblemente porque era una pelota bastante jodida. Y bueno, después se sacó el rival y me lo tira ahí nomás para yo ponerla. Como lo dije en mis redes, agradecido con Yamir por la asistencia y bueno, que desea muchísimas más. ¿Te costó acomodarte en el partido? Porque estaba Azúcar, estaba Quevedo, estabas tú. Tres puntas jugó, Alianza jugó con tres delanteros. ¿Te demoraste en acomodarte en el partido? No, mira. Bueno, para comenzar, Kevin no es un punta a punta. Es más un extremo que obviamente lo han utilizado como punta, pero creo que su fuerte es más en las bandas. Pero todo lo contrario, me sentí súper bien con ellos. Me sentí... Llevamos poquitos partidos juntos, pero siento que estamos conectando bien, que nos entendimos bastante bien. Hablábamos justo de la inactividad y que la inactividad es veneno para un jugador de fútbol. ¿Cómo hiciste tú o cómo hace un jugador para poder sobrellevar esos momentos tan difíciles? Te escuché diciendo que en algún momento pensaste incluso que nunca volverías a jugar. Bueno, es bastante difícil no jugar. Por ahí la gente que no está metida en el fútbol, pues de pronto no lo ve tan así, pero las personas que estamos dentro del fútbol sabemos que ya no jugar un mes es un montón. Ahora te podrás mirar cinco meses y si te pones a mirar mi último año... Sí, fui a la selección y termino jugando los últimos partidos del año pasado, voy a la selección y de ahí me lesiono. Pero si tú te pones a ver todo el año, hubo muchos momentos en los que no jugué. Entonces realmente no es que fueron cinco meses, es mirar mi último año en el que tuve muy poca actividad. Y eso se siente, eso cuesta mucho a la hora de volver a recuperar el nivel. Y si a eso le sumas que aún habían dolores y habían cosas, pues más difícil aún. Así que bueno, en estos momentos ya creo que estoy pasando esa etapa. Creo que vengo de unas semanas muy buenas, muy positivas. Y bueno, gracias a Dios que ayer se pudo reflejar en el campo. Sí, a ver, otra cosa que imagino que interesa no solamente a los hinchas de Alianza, a los hinchas del fútbol en general, es... ¿Has estado en comunicación con la gente de Siria? ¿Está planificado que vuelvas a jugar por la selección de ese país? Bueno, como cualquier jugador que va a su selección, siempre la idea es representar a la selección, ¿no? Ahorita hay unos amistosos, pero bueno, aún no se ha hablado todavía del tema. En su momento cuando, si es que me llegan a convocar o lo que sea, pues se hablará, ¿no? Pero ahora mismo no, hasta ahora pensando en Alianza, pensando en el siguiente partido y en dar lo mejor de mí. Pablo, y arrancaste el partido de ayer y has venido jugando regularmente minutos en Alianza. ¿Tú cómo estás? ¿Cuál es la verdad de tu estado, del hecho de que Pablo Zabaj va a tener continuidad en Alianza y va a ser el futbolista que en Alianza esperaban y que de hecho fue el futbolista que llegó a Alianza el año pasado? ¿Cómo estás tú? No, pues yo estoy bien. O sea, la verdad es lo que se ve en el campo, no lo que muchas personas dicen. Muchas personas dicen que yo solo estoy para 10 minutos, para 20 minutos, que soy un jugador roto. Bueno, un montón de cosas que dice la gente que, bueno, no puedo controlar lo que digan los demás. Yo simplemente trato de esforzarme y de demostrarlo en la cancha. Y pues la verdad es lo que ustedes están viendo, eso es la verdad. Estoy recuperando mi nivel, recuperando el ritmo de juego. Gracias a Dios ayer pude volver a notar que para mí es muy importante y nada, eso es. Sí, cuesta, por supuesto que sí. Ahora, se habla en los últimos días, se está hablando de la posibilidad de que llegue Pablo Guerrero a Alianza. ¿Cuál es tu sensación, cuál es tu sentir que llegue un 9 con tanta jerarquía al club aliancista, teniendo en cuenta además que solamente juegan 11, no? Bueno, sí, yo la verdad que esos temas, ya lo he dicho varias veces, no me gusta hablar de temas que no me corresponden. Eso es tema de dirigencias y ahí no me meto. No, pero sí te gustaría tener a Pablo como compañero. No, 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 como te digo, no voy a opinar de ese tema. Ok, Pablo, entonces si estábamos hablando, volviendo al tema anterior, tú decías que se especula mucho sobre el tema de las lesiones y esto. Entonces, ¿el tobillo está 10 puntos? Sí, y bueno, ya me lo vienen preguntando en todas partes y quisiera como que ya no fuera más el tema de entrevista, ¿no? Hay tantas cosas de que hablar que se vuelve como un poco ya repetitivo, siempre me están preguntando lo mismo y más que lo he respondido ya muchísimas veces. En este caso tenemos la oportunidad de conversar contigo, por eso te hacemos la pregunta, ¿no? Porque es importante que la gente lo escuche. Porque es la primera vez que habla aquí en RPP, no ha escuchado en otros lados. Que conversa con nosotros, sí. Sí, claro, pero dale. Sí, Pablo, a ver, te quiero preguntar algo también respecto al comando técnico. A ver, las comparaciones siempre son odiosas, pero ¿qué podrías decir en lo positivo? ¿Qué cosa ha cambiado con la llegada de Mariano Soso a la dirección técnica de Alianza Lima? ¿Qué te puedo decir? Cada uno tiene su estilo de juego, cada uno tiene su idea de cómo jugar. Los dos siempre han dado lo mejor de sí en su trabajo con el cuerpo técnico anterior. No tengo ninguna sola queja sobre ellos. Excelentes seres humanos, excelentes personas, excelentes trabajadores. Trabajamos siempre muy bien. Lastimosamente el fútbol es de resultados y los resultados no nos acompañaron. Y me atrevería a decir también que no quiere decir que no nos hayan acompañado. Porque bueno, sí, en el primer semestre no se dieron las cosas. Pero si se le dieron la continuidad al profe, en el segundo semestre iban tres partidos y estábamos punteros. Entonces, pues obviamente en el clásico perdemos y obviamente se entiende que en el fútbol los clásicos a veces sacan técnicos. Entonces, bueno, de ese cuerpo técnico te puedo decir eso. Y bueno, con el nuevo cuerpo técnico, la verdad que también en lo poco que hemos podido compartir, son personas muy trabajadoras que tienen clara su idea de juego, lo que quieren para el equipo. Y también son grandes personas y estamos construyendo algo muy bonito. Pablo, ¿cuánto tuvo que ver o cuánto tiene que ver en este momento el apoyo, el sostenimiento? Hablo del tema desde lo grupal de Hernán Barcos, un referente de Alianza Lima, el goleador de Alianza en los últimos años y que es una figura representativa del equipo. Bueno, no, con Hernán hay una muy buena relación, siempre la ha habido. Y pues me gustaría resaltar no solo a Hernán, sino también a todos los integrantes del equipo. Han habido muchos compañeros que me han ayudado en momentos difíciles. A Adri, a Rey. Hemos tenido unas conversaciones muy profundas y, pues para no decir lo que se conversó, pero él sabe muy bien lo mucho que me ayudó en un determinado momento. El cuerpo médico del equipo también ha sido 10 puntos conmigo. Todos los días se preocupan por mí, todos los días ven qué pueden hacer para que yo esté bien. Se preocupan porque haga fortalecimiento, porque hagan mis trabajos, mis ejercicios para estar mejor. Y bueno, también las directivas me han apoyado con absolutamente todo. Desde el día uno que yo les pedí que me quería operar con un médico en específico y me lo autorizaron, me dejaron ir a Estados Unidos, me apoyaron con la recuperación. El mismo cuerpo técnico de Ale también se portó 10 puntos conmigo. Me manejaron las cargas desde el principio y me llevaron progresivamente. Y bueno, este cuerpo técnico nuevo también desde el primer momento se le comentó todo lo que había sido mi situación este año y también me han llevado de una manera progresiva, así que estoy muy agradecido. Y bueno, por último y menos importante, y no menos importante, perdón, mis compañeros de equipo, que realmente ayer quedé muy contento al ver la emoción de ellos también, porque me salieron las cosas bien ayer. Entonces, realmente que me siento muy agradecido con todas las personas que me rodean en el equipo y muy feliz también. ¿Cuál es tu proyección con Alianza, Pablo, ahora pensando en este año, en el próximo, quedarte mucho tiempo? ¿Cuál es tu proyección con Alianza Lima? Bueno, yo soy muy feliz acá, siempre lo he dicho. Por eso también tenía algunas oportunidades en otras partes para ir este año y yo decidí venir a Alianza. Obviamente también Alianza quería contar conmigo, o sea, que fue algo de los dos. Y me encantaría poder estar aquí muchísimo tiempo. Soy muy feliz y ahora casi cumplo dos años. Tengo entendido que uno aquí puede nacionalizarse a los dos años y poder jugar como un peruano. Pero bueno, sé que eso me lo tengo que ganar. Sí, me encantaría, me encantaría poder estar acá y mucho tiempo. Yo soy muy feliz en Alianza, la verdad. Soy feliz en la ciudad, me encantan todos, en el equipo. Estoy muy contento. Entonces, como te digo, ahorita pienso nada más en el sábado en seguir ratificando el buen momento y bueno, ganarme eso durante este campeonato. ¿Eres de mirar la tabla de posiciones? Cuando salieron ayer a la cancha, ¿sabían que la U había empatado y que necesitaban ganar para ser punteros? Sí, siempre miro la tabla, siempre miramos la tabla. De hecho, estábamos ahí en el camerino y nos alegramos cuando Cusco hace el segundo gol, que después, bueno, lo anulan. Pero nada, obviamente siempre estamos pendientes de todo. Siempre vemos el fútbol peruano, no solo a la U, a Cristal. Evo Amelgar, siempre estamos viendo todos los partidos y nos interesa, nos interesa. Sabíamos ayer que si ganábamos, éramos primeros y que teníamos que ganar como sea. Obviamente jugando bien era la idea, pero tenían que quedarse los tres puntos en casa. ¿Sería lindo una final con la U, no? ¿La revancha en su centenario? Bueno, no. Obviamente que contra la U sería muy lindo, pero también contra cualquier otro con el que toque. Y nada, lo importante es que seamos campeones nosotros, sea con quien sea. Eso es lo que más deseamos y es por lo que más vamos a trabajar este año. Pablo, en dos semanas viene Colombia a jugar por eliminatorias. ¿Una parte de tu corazoncito va a estar con Perú? ¿Tienes compañeros que van a estar seguramente en el plantel de Fossati? Sí, no, no, no. Obviamente que ahí mi corazón está con Colombia, pero con un cariño muy grande a Perú, porque es un país en el que ya casi llevo dos años, ya es un montón. Y como tú lo dices, tengo varios compañeros con los que he compartido que también van a la selección. Entonces, pues siempre deseándole lo mejor a todos. Perfecto. Pablo, muchas gracias por estos minutos para Fútbol como Cancha y RPP. Esperamos que podamos conversar próximamente y que siga el buen trabajo, que siga la recuperación, la constancia y el hecho de estar bien para poder jugar. Pablo, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, a ustedes un abrazo muy grande, que estén bien. Gracias. Estuvimos con Pablo Zabaj, delantero de Alianza Lima en este arranque de Fútbol como Cancha. Hacemos la pausa.